Es súper importante que confiéis en lo que vosotros hacéis, en el trabajo que hacéis día a día y cuando saltais a competir, pues disfrutéis al máximo, pasárselo súper bien, porque ese es mi secreto. Yo cada vez que salgo a pista me lo paso súper bien, porque me encanta disfrutar a la gente que me está viendo en la grada. Voy hacia un lado, me apoyo el hombro izquierdo. Voy hacia el otro lado, hombro derecho. Simplemente de arriba a abajo. Recta, ahí, esa es. Dentro, hacia afuera, no al revés, no de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera y vamos votando. La familia es un punto, un pilar y fundamental para que un deportista pueda llegar a ser algo en el deporte. Y si te caes, otra vez te vuelves a levantar.